Y bienvenidos a un nuevo episodio de Dying Light 2, que soy subnormal y estaba muteado. Vale, voy a subir otra vez al edificio porque soy subnormal. ¡Ah! Eso no lo sabía. No se ve que dejando el ratón encima... ...puede haber el alcance del radar. Eso no lo sabía. Aquí tiene que haber un ratorre entonces. Porque si el alcance de esta es hasta aquí, aquí tiene que haber una torre que no he descubierto. Vale, la cuestión es que tengo que volver a subir a la torre de la misión principal, activarla otra vez y hacer el evento ese de la explosión que ocurría. Porque esa explosión que ocurre al parecer está relacionada con la historia y es algo que tienes que hacer en ese mismo momento. Y como yo me fui a hacer otras cosas fuera de cámara, que es lo que he hecho esta mañana, pues me dice Nanay, que quieres la explosión, tienes que subir otra vez. O sea, tienes que subir y activar la misión otra vez. Que por cierto, da igual... Bueno, da igual no. Bueno, sí, da igual. ¿Cuál de los dos bandos elijas para hacer esto de la radio? Que esta misión te la mandan igual. El tío te va a decir lo mismo de... Oye, pues ayúdame a expandir mi podcast. Y tú... Y vas y le ayudas a expandir su podcast. El molotov ya casi lo puedo subir otra vez. El problema es que me sigue haciendo falta alcohol. Cada vez que voy a las tiendas, compro todo el alcohol que puedo, por cierto. Vale. Vamos a intentar otra vez hacer lo mismo de nuevo. Para acá, para arriba. ¿Escuchad el móvil? Yo lo he escuchado. Me ha aparecido. Así que nada, vamos a subir la torre. Vamos a activar esto y vamos a ver qué ocurre con la explosión. Porque... Porque obviamente, pues... La continuación de la historia y tal. La cosa es... He mirado y me quedan... Creo que en el anterior directo, en el que hice la misión principal, dije que me quedaban como 10 horas. Para nada. Me quedan como máximo. Y haciendo alguna secundaria, supongo que por el camino, me quedan como muy máximo... Cuatro y pico. Vale, no llego ahí. No se ve que aquí dentro hubiera gente. A ver, es verdad que es un campamento que yo he tomado, pero no se ve que hubiera... ¡Gente! Escucho jaleos, claramente. Buah, apenas me consume resistencia. Lo que me hace falta es algo que me tepe encima de los edificios, porque me va a joder y no voy a poder pillarme la jeringuilla que me queda por culpa de la mierda esta. De una vez lo cogí en su momento cuando estaba en la torre. Y eso va a joderme la vida para el... Para el logro, por ejemplo. Que va a dar igual porque el juego me lo acabaré pasando otra vez más. Va a ser la ruta contraria. Esta vez ir... La cosa es que he ido... Full gente de pueblo. Menos en las elecciones... Adificio. Y a ver, de aquí ya. Total. Vale, de aquí. Buena. Ahí va uno de los pocos monotons que me quedan. Llegué. Así que lo siento, pero la introducción de este vídeo va a ser... Volver. A subir. Me habría gustado esta mañana al final ponerme con el tema de hacer cosas de Horizon. Pero me han retenido bastante. Haciendo limpieza principalmente porque me he puesto en la otra pantalla de Euphoria. Así que he visto dos capítulos de Euphoria que han sido... Dos horas. A eso de la una termine ya. Aquí ya es donde puede hacer trampas. Así que me desperté a las diez. A las once, doce y una. Sí, prácticamente todo ese tiempo. Es el que he estado. Pero ahora me hace subir otra vez. Pero tengo las escaleras. No hace falta, ¿no? Del revés. Nada, pero tengo que coger la carilla de... De escribir. Una vez acabe, si no... Si no estoy en retenido con alguna mierda. O si no me veo el último capítulo de la primera temporada. Me... Me pongo con la editación. ¿Pero qué haces, pavo? Saltando en el salto. Pero... ¿Te quieres enganchar? Gracias. A ver. Ahora suena la explosión. Y si intentas irte fuera de la dirección de la explosión... Te dice, estás saliendo de la misión. Y... Tú te callas y vas. Cierta, reyde. Los renegados acaban de destruir una de las antenas. No. Están a punto de destruir otra corre. Es la última. Tienes que llegar antes que ellos. Voy tan rápido como puedo. Tan rápido como el viento me lo permite, básicamente. Ah, es aquí. Hola, gente. Hola, gente. Ah, ¿y me das? Pero bueno. Espera, no, no. Quería abrir el inventario. Quería crear. Quería crear. Eh. Puedo... Que cuente 100 babos la escopeta esa, eh. Toma. Y voló. Oye, ¿pero atacas o qué? No es que iba por la chamina. Nada. Coño. 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 Ala, tu puta casa. What? Pero, señor. Tiene que descansar. Largo. Ahora. Aiden. Me he encargado de esos pandilleros y el cañón ya no es una amenaza. Es lo que quería ver. Lo hacía un momento conmigo. Nadie. Avísame cuando activen la siguiente acercación. A ver, hijo mío. No hay que ser molesto para saber que el pavo tiene algún problema de enfermedad. No hay que ser muy inteligente. Buah, 300 metros. No. El monotón bueno. Cagüen. Oh, no. Además, también me he hecho un par de carreras. O sea, no me he hecho muchas secundarias, sino que voy a ir limpieza de mapa. Me he hecho unas pocas de carreras también, que... Joder, hay demasiadas en el juego. Y muchas. ¿Qué es tú, Payo? ¿Qué has liado? Ahora la agua en me evita. Nada, te dije lo que... Como le pase algo, será culpa tuya. ¿Me oyes? Pírate, Daniel. Tengo noticias suyas. Todo lo que dijo fue que no me preocupase y desconectó. Supongo que necesita su espacio. Y es lo que le estoy dando, pero puedes comprobarlo tú mismo. Que te den, Payo. ¿No? ¿No? No. Preferiría hablar del médico del S.A.I. Joder. ¿Qué ocurre? Informa, soldado. No soy tu soldado. Renegados y sus cañones. Mierda. ¿Qué tal está la antena? Debes detenernos. ¿Y qué crees que estoy intentando? La antena está bien por ahora. Vale, ¿cuántos puntos de...? Uf, me quedan solo tres niveles más de parkour. Y casi tengo ya el siguiente. Ah, pero lo bueno es que las carreras, pues... Mira, te dan muchos puntos de agilidad. Los odio va a ser hacer la... La ahorra, la de... Los odio va a ser la del cuerpo a cuerpo. Porque un cuerpo a cuerpo, lo he dicho, no hay tantos zombies o te metes en una cueva de noche o lo que sea. O te vas por la calle a reventar cabezas. Oh, este juego tiene New Game Plus. Que no lo sé. Toma, otro para vosotros. ¿Quién coño habla? Ah, tú. ¡Hala! Fuera. Otro, fuera. Otro, fuera. No me quede. No me quede. Espera un momentito. Que haga... Me están poniendo muy nervioso el tema de la cam, que se ve ahí. ¡No! Ahí se apaga el móvil. Vaya. Ha funcionado. No con el sistema propagandístico que me ponía, pero ha funcionado. ¡Bum! ¡Uh! Y voló. Y voló de él. ¡Ey! Bueno, es que te... ¡Ah! ¡Ah! ¿Me dejas tepearme aunque esté en medio de combate? ¿Por qué hay tanto icono? Joder, hay muchas misiones aquí. A ver, dos son las mismas. La otra sí es nueva. Como le tiene que ayudar a Albert, el bibliotecario con una tarea de lo más inusual, que era ya... Ah, vale, lo de las obras. Habla con Teresa sobre la próxima taza de libros. Ah, vale. Deja poder recoger eso mientras. ¡Uy! Me he movido sin querer. ¡Hello! ¿Qué tal? Ah, no me he puesto el reloj después de la duchita. He hecho lim... Bueno, en realidad no he hecho tanta limpieza del mapeado. Lo que más he hecho han sido... Han sido carreras. Me he quitado varias carreras de en medio. Que no hay ningún premio para hacerlas, pero como tienes que subir los puntos de parkour, pues... Todas las carreras te acaban dando en rango de oro, te acaban dando muchos puntos. Mira, te dan mil. Por oro casi la mayoría. Bueno, 500. La más sencillita te da mucho menos. Lo que sí me da toque es que no te dé... No tenga un tic del palo. Eh, ha sacado el oro en esta. No hace falta que la sigas mirando. Puedes... Ingenorar esta misión. Que por cierto, creo que encontré otra anomalía del Sai. Me la cargué. La de aquí me la cargué. Esta también me la he cargado, pero claro, de esta zona no hemos venido, digamos... Que será la ter... Por fin he hecho esto, que me daba muchísima pereza. Que es un campamento de renegados. Que es... Una cantidad enorme de enemigos. Y me daba toda la pereza del mundo. Me falta todavía una tecnología militar. Eso es con... La tecnología militar es con un paracaídas de estos. Que a menos que haya un paracaídas por aquí, que tiene que ser el último, porque no hay más. Aparte, aún me queda un... Ah, no, ya las tengo todas. Tengo la luz ultravioleta, el gancho... Y el detector del Sai. Y aquí tengo el parapente, la llave y los prismáticos. Vale, sí, sí, lo tengo todo, lo tengo todo. Esto es... Nah, me voy a quedar con el otro, porque me acaba dando más estadísticas. Eh, el cuchillo. ¿Por qué no? Eh... Aquí andamos. Bien, para las dos. Pero eso, lo que más jodió va a estar a menos que el juego tenga New Game Plus, es subir los puntos de combate. Porque de parkour tienes 400 millones de pruebas. 30.000 de experiencia pide... Y esto pide 25.000. Nivel 20 de 25. 22 de 25. Esto me va a hacer falta... Lo dicho. Ponerme de noche... Pero bueno. Ah, vale. Son los nuevos reclutas. O irme de noche a matar zombies con la bonificación de nocturnidad o... Porque no hay... Hay un evento que es de pelear, pero me parece bastante difícil. Al menos sacaré el rango tope. Es los dos únicos que he encontrado. No sé si habrá más. Hay mucha gente, eh. Aiden, ¿me has venido? Me alegro. Vale, eso es todo por ahora. Vaya, sigues ahí, chaval. Gracias, amigo mío. Por todo. ¿Cómo podré compensar? El médico. ¿Trabajas con Daniel? Claro. Comerciamos con aquel que tiene lo que necesitamos. Al mejor precio, claro. Los nómadas son algo diferente. Se aíslan. Pero rastrean a la gente mejor que un perro rabioso. ¿Necesitas algo que no es fácil de conseguir? Ellos lo tienen garantizado. Por ejemplo. ¿Y si me dices dónde está el doctor? Dime de una vez dónde encontrar a ese doctor tal y como acordamos. Claro, por supuesto. Eso ya es un problema tuyo, no mío. Vaya. Sí, así es. Señor. Sí, le conocía, señor. Dile todo lo que sepa sobre ese doctor del S ahí. Sigue trabajando en el bazar. ¿En el bazar? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Ryan. Verónica. Anda. ¿Ella? No me acuerdo de la gente del bazar, literalmente. Ella es una de las primeras personas a las que conocí al llegar a la ciudad. Imagino. ¿Qué pasó el Viledor bastante bien, no? ¿Cómo va todo por allí? Desde que Aitor se fue, los pacificadores fueron expulsados. Muchos de sus hombres murieron allí, señor. Los pacificadores tuvieron que retirarse. Sophie y los suyos se hicieron con el control de toda la región. ¿Cómo ya había planeados? Salvo que intentases capturarlos, claro. Esto es un caos. Nadie sabe cómo gobernar y el bazar ha caído en la anarquía, señor. Y por eso estoy... ¡Tía, se ha puesto chungo aquello! ¿Y cómo puedo encontrar a la doctora, exactamente? Está por los alrededores de la iglesia. Bien. Por fin. Muy bien, cádete, Gunther. Eso es todo. ¿Puedes volver a tu entrenamiento? Sí, señor. Buena suerte. Mierda. Estás bien. Lórgate, joder. Logro. Socio conocido. Pues no recordaba al chaval este de mierda. Bueno, sigo sin recordarlo. ¿Qué cojones? No sé quién coño era. Pero es alguien del principio, por lo visto. Pulsa M y utiliza el viaje rápido para viajar velozmente hacia... Olvilledor. Dios. ¿Puedes desaparecer? Misión de mierda. ¿Puedes desaparecer? Ah, vale. Me está pasando la R. Ah, coño. Digo, ¿qué coño es esto? Y es el marca páginas. Ahora que leo. Ahora que leo. Tengo que cargar el kinder, entonces, para leer... Para leer al witcherio. Lo siguiente original... Bueno, lo siguiente original, no. Lo siguiente en condiciones, después de ponerme el horario de... Después de cambiar el horario de streaming y hacer cositas por la mañana... Sería el de ponerme un puto horario para leer. Aunque sea uno de 20 minutos. Vale. Antes de pegarme con gente... Antes de pegarme con gente, me vas a obligar otra vez a localizar... Las... ¿Ves? Ahí está. Las... Torres estas. Con tu muñeterísima estampa. Voy a pillar una primero, aunque sea. Espérate. Ahí cerca un viaje rápido. No, en realidad. Por Dios. Ven, que yo me voy. Perdón. Porque de manguita, en realidad... A ver, tener tengo para leer. Pero... O sea, tengo para leerme. Porque tengo todos horimillas. Pero el último tomo lleva sin salir desde hace... No sé si es que no estaba terminado o no lo he publicado o no yo qué sé. Pero el último tomo. No salí y no quiero empezar a leerme y decir... Me jodo porque me falta el último. Que bien podría leer los likes, ¿no? Pero... Ah, vale. ¡Ah, no! Se escapa. ¡Huye, cobarde! ¡Huye! Es que te ven. Esto es encima del hospital. Vale, ¿puedo saltar de algún lado más alto? Pero es que no sé cuándo va a salir. Es el problema. Es que... Jorimia terminó el año pasado. Mitad, principio, por ahí... No sé. No sabré decir cuándo fue el que salió. Pero es que el último tomo... No sé por qué no ha salido. Creo que en España, en... En Japán, sí ha salido. Pero no sé por qué no la han rayo todavía. Aquí tengo los churiquenes. ¿Por ahí podré subir? Mejor. Aquí no tengo nada. Aquí lo que tengo es Jujutsu Chainsaw Man. Que Chainsaw Man lo podríamos ver a la estante de arriba. Que es el más decorativo. Más del... Estas me interesan. Y quedan ahí bonitas. Lo llego. No, por ahí no llego en ninguna parte. La pequeña forastera tengo un par de obvios. Spy X Family también. Jigokuraku. Me gusta la de la monorrapeada en físico. Son Kenrock igual. Y Bleach también. Pero Bleach... Hay algunos que me faltan. Bueno, me faltan mucho. Ni siquiera termino todavía. Ah. ¿Llegarás? No. ¡Pero agárrate, mamón! ¡Agárrate! Ahí, coño. ¿Eso es lo que quería que hicieras antes? ¡Ah! Pero bueno, como no sé, pues... Lo dicho. Terminaré de que... De leerme de una puta vez... The Witcher. No sé. Quizás me pongo esos 20 minutillos rollos después de leer Simi. Y no... Después de merienda. De lectura. Porque teniendo las horas de dormir... Como lo haga... Me ha cuesta la hora de la mañana. ¿Yo aquí no he subido? ¿Yo aquí no he activado ninguna escalera? Ah, sí. Mira esa de ahí. Esa de ahí que es para llegar. No entiendo. Ah, vale. Joder. Esta, esta, esta. Esa sería esta. O sea, tú llegas a la hora y desde la hora llegas a esta. Engancharte ahí arriba no sirve para nada. Porque la idea es llegar allí. Uh, perfecto. Se ha agarrado bien. Ah. La clásica. Sí. Pero si ya para el lunes. El horario de la lecturación. ¿Ves? 2500. Otra actividad que te da más puntos de parkour que de... Que de... Que de combate. ¿Hay algún... Mira, te he detectado uno aquí. Esto sí me mola. Que veas... Tío, el radio de activación es grandísimo. O sea, de aquí solamente me dejé... De aquí solamente me dejé uno. Pues tiene que haber otra antena por aquí en Quarrient, supongo. Porque este mira el radio de... El radio de localización. Solo me dejé uno, chaval. Increíble como no soy. Uy. No te lo he comentado porque estaba jugando al Dying Light. Pero mientras estaba jugando al Dying Light. Me he visto dos capítulos de Euphoria. Así que he hecho limpieza de mapas durante dos horas. Y me he quedado el último de la primera temporada. A ver que vosotros sois nivel... Mierda. Es que alto. ¿Puede alguien joder un poquito más a Nate? Por favor. Puede... Puede... ¡Ah! Aquí yo no sabía cómo entrar, creo. Creo que yo aquí no sabía cómo coño entrar. Hostia, ¿era esto? ¿Era esto tubo de ventilación reventado? Buah. Tremendo racón. Jazz. Quitaos de en medio. Un poquito sí. Esto funciona. ¿Se abre? Tío, pero si esa puerta parece que se abre. ¡Hola! No tengo para hacerme molotovos. ¡Coño! Ahí, debería de coger la cabeza porque me hacen falta. A ver, falta me hacen. Ah, están fuera. Ah, vale, son... Venga ya, como vais a detectarme. Ok. Buena publicidad. ¡Ah! Si tú no puedes, lo quito yo, ¿eh? Sin problema. Que yo hago un alt-up. Y si tú a lo mejor estás en el móvil, voy yo en un momento fausto. Y hago... No, no me interesa, gracias. Adiós. Eh, solo uno. Vale. Y el otro, el otro tiene que estar por ahí. Lo voy a coger por la tontería. También porque, como he dicho, me quedan en teoría como máximo cuatro horas y poco de juego. Y al menos quiero hacer otra limpieza de secundarias. Antes de llegar al final, no quiero llegar al final y... Bueno, en verdad me da un poco igual. También me interesa ir acabándolo ya. Total, ya en algún momento, cuando el juego avance un poco, lo actualicen... Metan algún DLC y tal. Eh... Ya entonces me lo rejugaré. Pero... Lo que no quiero es como el uno. Lo cual me apena que no haya un logro de ese palo en este juego. El clásico logro de consola de consigue todos los logros. Vale. ¿Dónde está aquí? La... La torre tocha. ¿Dónde está la torre de control? La que me va a dar... La que me va a dar... Tiene que haber una. Vale, tengo que subir un poco más alto. A mi salud. O sea, por una parte obviamente quiero acabarlo ya. Y eso. Lo que me interesa pillar los logros antes de que el juego tenga millones de DLCs y pollas. Porque tuve los logros del uno. Y dices... ¿Puede tener más chorradas? Vale, esa es la que yo cogí. Hostias. Ah, no, pero esa es la de la otra zona. Yo no quiero la de allí. Yo quiero de aquí. La cosa es que no se ve. Perdón si se ha sonado. ¿No hay? ¿No hay aquí? Vale, vamos a por esta zona. Pero bueno. Vamos para aquí, punto. Porque tú miras a Gerard Darlay y tienes no sé cuántos chorros de logros de los DLCs. Y es como... Que si carreras, que si combate, que si arenas, que si pollas. No, gracias. De vuelta al bazar después de 400 millones de años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! El mundo se va a la mierda, ¿eh? Hola, Barney. ¿A qué has venido? Barney, ¿cómo te va? Mejor. Ahora que los pacis nos han dejado en paz por fin. Hasta me estoy planteando abrir mi propio negocio. Sé un poco de diseño de armas. Podría empezar a fabricarlas y venderlas. ¿Suena bien? ¿Y cómo le va, Sophie? ¡Ay, sí! Eso es un notición. Ahora es la manda más. Seguro que sí. Después de todo, la gente por fin se dio cuenta de que necesitábamos a una líder de verdad. Creo que las cosas han salido como debían salir. Bueno, me alegro por ella y por todo Old Villedor. Busco a la doctora Verónica Ryan. No eres el único colega. ¿Qué quieres decir? La buena de la doctora se ha metido en un lío. Y es un lío... Vaya. Verás, apareció un grupo de remerados en Old Villedor. Al principio nos preparamos para una batalla más. Pero no atacaron el bazar. Solo preguntaron por la doctora Ryan. Ni qué decir tiene que no les dijimos dónde está. ¿Y dónde está Verónica? A mí sí que me lo puedes decir, ¿no? En un escondite. Vincenzo y unos cuantos de los nuestros la están protegiendo allí. Pero cuanta menos gente sepa de ese lugar, más segura estará. ¿Dónde está Barmy? Si los renegados van tras Verónica, puede que lo de menos gente no le venga bien. Es que no te puedes perder ni una pelea, ¿verdad? El edificio está al norte de Quarriel, en Corte San Roestein. Al menos se fía. Yo no te lo he dicho. Tío, vienes de Dishonored. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí y no con Vincenzo y los otros? Quería ir, pero Sofi me convenció de que no lo hiciese. Dijo algo sobre no querer que tuvieran que lidiar con mi actitud. ¿De qué cojones de actitud habla? ¿De qué hablará? ¿De tu actitud de mierda? ¿De niñatillo? Ya. No me apetecía mucho seguir vuestra línea de historia. Te lo digo, así a la cara, ¿eh? A gara descubierta. Ahí, coño, enlace. Solo uno. No vendes... Ay, no vende alcohol. Puto. Pues toma armas de mierda que no. Quiero... 128, eso sí quiero. 135. 229, loco de la velocidad. Su puta madre. Vale. Así ni de coña voy a llegar a obtener un millón de pavos. Eh, ya está, aquí no se me ha aprendido. Bueno, sí, espérate, a ver si este pavos vende alcohol. Debería, tiene un bar. Vende granadas, por lo menos. O sea. O sea. ¿No vendes alcohol? Eres un mierdas. Vaya barman de mierda. ¿Dónde está la... La local, coño? Coño, ¿dónde está? Joder. A tomar por culo. A tomar por culo que está la colega. Además aún tengo dependientes de seguir jugando al... Al Horizon. Que lo dejé aparcadísimo. Para terminarme... Para hacerme el juego con el... O sea, para hacerme el juego con el re difícil. Y... Fin. Chavo. Que lo dejé prácticamente al principio. ¿Dónde...? ¿Hasta dónde llegué a jugar? Creo que hice... Creo que hice... La misión principal de... Bueno, principal. Principal secundaria de... O sea, del principio del juego de ayudar a... A Barl... A encontrar a Zona. A su madre, básicamente. Que es seguirles el rollo durante un rato. Matar un par de campamentos y tal. Creo que hasta ahí. Jugué. Porque esa misión... Joder. El ultra difícil. Joder. Vaya daño me hacen. Dios. Me revientan. No. 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 Uy. Por ejemplo, en este juego hay tantas escenas que sirven como... Para la miniatura. Tantos paisajes. No te dan nada de diferencia. Ah, vale. El daño, eso. Ya, ya, ya. Me di cuenta. Me di cuenta. Que tengo que intentar hacer el juego en sigilo. Porque me cago en Dios. Es que te revientan. Uy, no quería hacer eso. Ah. Ahí, que maté. Trataste un poquito. Ala. A tu puta casa. O sea, que los renegados ya saben dónde están las dos... Tora. Ah, ya los han encontrado, entonces. O sea, han llegado hasta ellas. Oh, no es un jefe. Espera. No. ¿Dónde estás? Ah. No, me lo han evitado. Pero pavo. Ah. Y voló. Otro que voló. Estaba que... Uy, Dios. ¿Les da tiempo a colgar a los... A los del bazar? Sí. Sigilo para un humano y máquinas débiles y explosivos para grandes. A ver si es fresca, fresca contundente. Eso revienta. ¡Eh! Te recuerdo, aunque no ve una mierda. Gracias, adiós. ¿Dónde está Verónica? Logró escapar. Tengo que encontrarla. ¿Sabes dónde está? No. Pero puedo intentar contactar con ella. ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Estás bien? ¿Verónica? Mierda. Algo no va bien. Pero sí, tendría que retomarlo y acabarme ya el juego en honra difícil. ¿Alguien que necesita hablar contigo? Doctora Ryan, soy Aiden. Sé que te persiguen, Lorren. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ups Sin mutear Perdón, el portazo Jack Matt, me dijo que trabajabas para el SAI Necesito acceder a la base de datos del SAI en el observatorio Tengo una llave del SAI ¿Una llave de acceso del SAI? Eso me han dicho ¿Crees que podrías? Reunámonos Estaré en un pequeño edificio cerca de la... ¿Crees que podrías? Como si tuviera río ¿Hola? Ten cuidado, Aiden Este sitio está hasta arriba de productos químicos Lo tendré Gracias por el aviso, Vincenzo Gracias a ti Es que me he cagado Y efectivamente Adiós Yo es que me cago en mi puta vida Y luego porque tengo pesadillas con el tema de los dientes Estaba tranquilamente bebiendo una cacola No sé, de repente he pegado un mordisco Mientras tragaba y he dicho Uy, algo duro Pero es una dureza que conozco Uy ¿Es un cerebro? ¿O es un cráneo? He dicho Hostia, eso está duro pero Duro, 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 duro a nivel Esto parece una piedra Que no puedes masticar Y me he ido con poco por la lengua y digo Ok No noto nada por delante Tío, no sé salir Me voy a TPA Que lo follen ¿What? Ah, ¿no podemos ir aquí? Aquí hay un inhibidor del SAI Durante una misión ¿Cómo que durante una misión? Y el espejo va a mirar y Se me... Era un cachito de dientes Lo peor es que en la boca Se ve que es un cachito chiquitito Pero tú vas el diente y dices Dios, en verdad Es un cacho de dientes A ver, yo entré por aquí Ah, que han tapeado Joder Se me ha caído un pequeño cachito de dientes Del diente Que tengo Ah, porque había que salir manualmente Lo tengo al lado del diente Que tengo ultra reventado En el que tengo una funda Ese diente que me dijo mi médico Mi dentista Te puedo dejar la funda todavía Pero lo suyo de este diente Que está reventado Es quitártelo ya Y ponerte un implante Y yo, pero es que no tengo dinero Para un implante Dame, da Es crucial eliminarle a él Antes de ir a por el coronel Así que el lunes voy a tener que ir dentista ¿Cómo? Ah Es que es para ayudar al agua Voy a tener que ir dentista Que me empaste ese hueco Es que ese diente No es blanco Es un blanco apagado Blanco tirando para gris Que digo yo Ese diente está muerto Pero desde hace ya muchísimos años Como me engañe el agua No esté ahí Solo para que lo sepas Matt me envía a echarte un cable Estaré allí enseguida Pues haz de prisa La fiesta casi ha terminado Ah, vale, vale No pasa nada No me preocupa No 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 Pero si Uh, que bonito Joder, muy bonito El El efecto del azul Entre los árboles Súper brillante Ya O sea, con la pasta esta del empaste Supongo me Me reconstruirá un poco ese Cachito callo Y Y me Y me De esto Y me Que el diente se sostenga Sobre sí mismo Que de hecho La última vez que fui al dentista Fue literalmente No Si Fue la Fue la última Que fui a que me hiciera Exactamente lo mismo Que Aquí adelante La de detrás del colmillo La que está para dentro del colmillo Se me había caído también un cachito Y fue en plan Mmm Ok Pero era un cachito Que decías tú Como muerda un par de veces Mal Se me cae la punta De ese diente Dímelo Eso Típico De De reconstruírmelo Yo debería ir a la típica limpieza Pff Yo solo me he hecho una limpieza En mi vida ¿Dónde está el Interrogante? Ah Es un desafío de parkour Te lo puedes meter por el culo Bueno Mira En verdad no Total Sí aquí Se puede hacer ¿Cuántos puntos me das? Mil Para adentro Yo es que limpieza Solamente me he hecho una Eso Ah Hay que ir a todos los puntos ¿Dónde coño he saltado? ¡No! ¡No! No es una experiencia agradable Pero Pero que habría que hacerse Bastante de vez en cuando Más de una vez cada cinco años Pero ¿Por qué no saltas ahora? Que te den Paso de ti Ya vendo rodilla O nunca ¿No tengo ese paquete? Digo que se me ha hecho un cacho de dente Mientras sigo bebiendo una Coca-Cola Algo para nada Algo para nada Repleto de azúcar Ah Claro Porque yo aquí no tenía ni putidad De como coño subir Pero es que creo que ese es el último Que me queda ¿Sabes lo peor? Que no hay batidos Que ahora mismo no quedan batidos ¿Quién se va a beber una Coca-Cola después Cuando vaya Cuando vaya a ver una película? Y unas posibles palomitas Pues de por medio Posiblemente yo Pero es culpa de este sistema capitalista Ah Uy Pero si no he pulsado nada He pulsado más teclas de las que debía A la vez No he visto el interrogante ese Que le suquen No te recuerdo ¿Y los renegados? ¿Por qué te persiguen? Seguramente por el mismo motivo que tú Para acceder a la base de datos del S.I. ¿Qué quieres sacarte ahí a alguien? ¿Por qué te estás arriesgando? Porque me hicieron cositas de pequeño Estoy buscando a mi hermana ¿Tu hermana era del S.I.? No Fue una prisionera No la he visto en 15 años ¿Una prisionera? ¿Quieres decir Un sujeto de prueba? ¿Una prisionera? No sé qué encontraré Es La única familia que me queda La única respuesta a lo que Walsh nos hizo ¿Walsh? Nos encerró allí Su afición era experimentar con niños ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden Lo siento ¿Quieres saber algo más? ¿O podemos irnos ya? ¿Y por qué me vas a ayudar? ¿También quieres buscar algo en la base de datos? Aiden Esas cámaras contienen los mayores secretos de mi organización Casi muero por haber sido parte de ello Tengo que saber qué escondía ¿Y si no te gusta lo que descubres? Quien no arriesga no gana ¿Cómo acabó una doctora del S.I. en el bazar? No contándole a nadie que era una doctora del S.I. Por ejemplo Después de la revolución Se culpó a el S.I. Es que está loco pues diciendo eso Soy del S.I. Aunque entiendan perfectamente que No tienen la culpa La gente recurrió a la venganza para aliviar su dolor Aunque no funcionase Igual que Un ejército de las guerras mundiales y tal Que estén ahí pegando tiros los alemanes nazis No quiere decir que todos apoyen Están porque tienen miedo básicamente Ella trabajaba ahí Pero ella a lo mejor estaría en otra cosa Del palo, yo que sé Investigación normal y corriente Como en un hospital normal y corriente Seguro que esta llave funciona Funcionaba Tal vez el problema sea Que el edificio no tiene electricidad Como todo en este mundo ¿No hay otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar Mucho ya que lo preguntas Vale, entonces Acompáñame Tengo que enseñarte algo Notita Vale, pero Mi pregunta es No parece ser principal Lo de ayudar a esta gente Con el tema ese No sé ¿Dónde quieres que vaya, por cierto? Que suba A la asistación Por cierto Mi plan malévolo Para intentar averiguar ¿Cuál es el problema del PC? Que de hecho He pensado en Joder Me he gastado el mismo dinero de placa base Si era la otra placa base que tenía Si el problema era ese Está a 20 euros menos Hago el sacrificio De hacer el traslado del PC entero Otra puta vez Por ahorrarme dineros La cosa es que creo La cosa es que no tiene sentido Que sea la de la gráfica A menos que eso De energía a la gráfica Y sea un obvio problema Es que la placa base Eh... Perdón, deja que termine hablar Con las inyecciones que protegían a los trabajadores Unos minutos de los vapores Por suerte Me quedan dos dosis Tenía la sensación de que me serían útiles algún día Deben de valer bastante pasta Hay muy pocas Por el momento solo necesitaremos una Para ti ¿No piensas venir? No, me reuniré contigo Hasta tú que voy Es lo que ella pensaba No, porque la otrofobia De la otrofobia y... Agorafobia o... No, agorafobia era de la gente Porque la otrofobia puede marcar perfectamente ambos Estrechos y gente No, no se pueden usar a la B Es demasiado fuerte Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña Y de allí a la que está más alta Deberías encontrar una puerta que conduce al interior Allí es para el saco Entonces ve al bloque B Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio Agorafobia barca varias No tenían ganas de pensar en una nueva fobia Dijeron, no, agorafobia que sirva para todo Estaban... Ah, que tengo un minuto para llegar O el veneno este me mata No me hace daño Qué suerte la mía Parece la cúpula esta del mapa drícolos duty y modern warfare Sí, claro, son si se... Las de los espacios pequeños y cerrados Escombros y cenizas Ah, vale Me han dado un logro por llegar hasta esa cúpula Vale Solamente Espera, tengo el gancho Ahora sí Cofrecito 119 Te lo puedes meter por el culo De aquí Pues eso La placa base Eh... Verónica, he encontrado la entrada Por ahora todo marcha Por cierto, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? ¿Por qué ha estado aquí? Solo estuve aquí en una ocasión Hace mucho tiempo Pero tengo buena memoria Parece muy útil Bueno A veces es una maldición Quiero hablar de informática O sea, la placa base Tú cuando la ves, rollo, si montas el ordenador Tú dices Buah La de cable La de pollas Que hay que enchufar aquí No es nada En realidad no es nada Porque Ah, vale Pero cuando tú enchufas una placa base Normalmente tienes que enchufar A una torre cuatro cables Con el manual de al lado Puedes ver perfectamente Porque ponen En los cables ponen lo que es Y tú buscas en el manual ¿Dónde va? Que normalmente es el audio Que siempre va abajo La esquina izquierda Siempre Además lo bueno es que todas las placas Van a hacer las cosas al mismo sitio Abajo la esquina izquierda USB abajo en medio Eh... Para que funcionen los USB de delante Si tiene USB 3.0 o más Los tiene en medio a la derecha Lo que hace es que funcionen los LED El botón de power El botón de reset Si tiene Son unos cables súper chiquitos Que son muy jodidos de enchufar un poco Que van Abajo derecha Eh... El cable más reconocible Que es el de 24 pines Un cable súper gordo Normalmente es el más gordo Más gordo Y bueno Más que gordo Es muy largo Tiene 24 agujeritos Es... Es el más reconocible Porque no hay otros sitios Donde se enchufa Que es Derecha centro Pero un poquito arriba O sea con... Sí O sea es que Los propios cables te ponen Tú coges el... O sea Sabes Tú tienes la torre Y la torre siempre tiene Una maraña de cables Incluida Esos cables son los Los que hacen que funcionen Las cosas que tiene la torre Si tiene un USB o dos encima El botón de power El botón de reset El botón de... Si tiene audio jack O audio... O sea micrófonos y cascos Si tiene... Si tiene USB tipo C hoy en día O si tiene USB 3.2 Porque el 3.0 y el USB bajo El normal El que no es azul El gris De toda la vida Que es el 1.0 Que es el 1.0 1.1 Creo que era Son diferentes Me muero Me moriciono Tú coges esa maraña de cables Que viene en la caja Los miras Y tienes nombres Y dices tú Ok Tienes el nombre de los cables Pues con el nombre de los cables Si no sabes donde van las cosas Que de hecho En la propia placa base Te pone el nombre Tienes el hueco donde enchufas Y... O sea Lo que es el propio hueco Pone audio O USB 3.2 Que no lo sabes No pasa nada Coges el manual de instrucciones Y buscas Coges un cable El cable de audio Que siempre va abajo a la izquierda En el propio cable En lo que es el... ¿Cómo decirlo? Lo que es la puntita La cabeza de un USB ¿Vale? Imagínate que esta punta del USB Va a la placa base Pues aquí mismo En lo negro del cabezal Pone audio Pues tú dices Ok Audio ¿Qué es audio? Busca la placa base Y pues Vale, audio Audio va Ahí Se distingue perfectamente Lo mismo USB En el propio cable Pone USB Busca USB Que va abajo en el centro Ahí Fácil Ahí van los USB normales Veas Los USB que son 1.1 2.0 Porque el 3.0 Que es el USB azul El rápido Va a la derecha De la placa base Y es un poco diferente Pero creo que también pone en el... ¿Lo pone? No, ese cable no lo pone Pero es diferente Dios, que de gente Arded putos Lo que veo que son súper chiquitos Que son los del panel F F panel Que son esos Que son los que hacen que se encienda el ordenador Los que hacen el botón de encender Los LED Si tiene Que se resete el ordenador Esos son Muy finitos Y van abajo a la derecha Van como en un bloque En el que se enchufan muchos Si se da el caso De que tu ordenador los tenga El 24 pin es el más grande de todos Se ve perfectamente Tú buscas donde hay ese espacio tan grande Y ahí está La cosa es Que este Comparando con la otra Ha visto que sí que tiene algo diferente Y he dicho Y dije el otro día Espérate Si sigue pasando el problema Tiene que ser algún cable Quizás entonces que falle Y arriba de la placa base Tienes un enchufe Que es un cable De la fuente de alimentación Que normalmente De 4 pines O sea un cuadrado Con 4 huecos O de 6 Como yo vengo De la otra torre De la otra placa base Esa tenía uno de 6 Que pasa Que esta tiene Uno de 6 Y uno de 4 al lado Tiene los dos Y cuando fui a mirar la torre Dije Coño Solo tiene uno de 6 ¿Será ese cable Lo que a lo mejor suministra Para algún tipo de potencia La gráfica Y diga La gráfica Estoy fallando Porque no me llega Potencia suficiente Aunque va igualmente Todo bien Todo correcto Pero quizás Hay algo interno Que diga Voy bien Pero no del todo Entonces tengo que ir a la nave De mi padre Coger la caja Y buscar Y coger De la caja Un cable De ese palo Para ver si enchufándolo Pues va mejor O sea va mejor no Oye espérate Que aquí puede que haya colóricos ¿Por qué no te enciendes? Entonces tengo que ir Y comprobar si es ese Máximo Dámelos Pum Vale Vale A ver si es eso Dios Suena como si estuviera Al lado Enciende la linterna Pero es que hay muchos Zombies Así que hoy Mi padre trabajaba Así que Le he avisado A ver si se puede ir Mañana Pero sin querer De nuevo Esa placa base Me ha costado Dos Treinta Porque Cuesta mínimo Doscientos y algo De Eran las dos Más baratas Esta y la otra Eran las dos Más baratas Sin ser de la marca MSI A mi Gigabyte Me gusta porque Tienen muchas miradas De seguridad Para cortes de corriente Y pollas así MSI y ASUS Tienen cosas Gaming Como luces USB Podrosos Gigabyte Es buena marca Y aparte tiene Buenas cosas de seguridad Si mi placa base No se ha muerto nada Con la de veces Que se me ha ido la luz En esta casa Desde que me compré Ya el ordenador En condiciones Que fue en 2015 No, en 2015 No, fue en 2016 Fue en 2015 No sé Pero si nada De mi ordenador Ha explotado Teniendo en cuenta La de veces Que se me ha ido la luz En esta casa Especialmente en verano Pues Yo tengo a Gigabyte En un pequeño pedestal Señor Que se voy a dar Por lo que corte Coño Ah, es una palanca Ah, no Perdón Jerónimo No les he dado Se nota que el arma más grande Consume un montón De mi stamina Tomad Para vosotros Jugadores Lo he dicho Ahora la cuestión está en Devuelvo esta placa base Que me ha costado 130 Y me compro otra vez La misma A 190 Son 40 euros De diferencia A cambio de tener Que volver a montar Todo el puto ordenador Otra vez O sea Volver a hacer el proceso De quitar la placa base Con todo ¿Tú qué harías Por esos 40 euros? Bueno, claro Tú vives sola Te hace falta el dinero también O sea Quiero decir Tienes gastos Y esos 40 euros Te pueden venir muy bien Me refiero Dios No sé hablar Lo siento No sé explicarme Qué diferente ¿Cuál tema mejor aparte de la pasta? Son bastante iguales Ambas O sea Además Mirando en comparativa Puse en comparativa Las dos de estas Y Tienen básicamente Lo mismo Esta si acaso tiene Uno o dos puertos M2 De generación 4 De generación 4 Todos por cierto Todos son de Next Generation De la tocha Esta tiene LEDs La otra no Pero básicamente Básicamente son lo mismo No tienen ningún tipo De característica especial Ni pollas Señor Pero ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? No ¿Qué haces? Que no sé cuál es el botón De activarlo No ¿Qué haces? Que no sé cómo se activa Ah ¿Por qué? No No funciona Porque Ah Creo que no funciona Porque hay agua Me cago en Funcionará La mina Ah Ahora sí Es que no hay Frente de vulnerabilidad Joder Si me haría falta Pero vamos Si ya los ha gastado Y además es mejor Por 40 euros No se va a decir Si hay alguna razón Más en especial O sea Si dijera que voy a comprarme Más discos duros M2 Para quitarme de en medio Los discos duros normales Pero al menos Ahora mismo no A ver Principalmente La pereza me puede O sea Ya no es ni pereza Es el palo completo De pensar en Joder Quita otra vez La refrigeración líquida Que es un coñazo De quitarla entera O sea No es un coñazo A ver si lo es Un poco Quita la entera Y Todo el tema Que ha oleado otra vez Porque tengo que Lo tengo que desconectar Y quitar de en medio Porque si no se quedan Ahí en medio Dando por culo Y no cabe la placa base O sea Los tengo que quitar De en medio Y es como ¿Puede alguien matarme Por favor? ¿No llegas? Vamos que si llegas Te lo digo yo Ah vale Que mantener Por algunas razones Mantener Puede haberle Retrocutado Todo el suelo Verónica Lo he conseguido La electricidad Funciona Genial El túnel De seguridad Se ha abierto Voy a intentar Bajar en el ascensor Hasta donde estás Este sitio Era un hervidero Repleto de infectados Pero me las hice De ellos Que les ve Uy Se ha liado Tiene 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 claustrofobia Las ganas Son mínimas Inversión A futuro Precisamente Elegí una De las O sea No Que me entran Guste a mí También Pero ¿Por qué pone Que es hacia allí? ¿Qué? Ah vale Por aquí ¿No? Afectados Cálmate No me voy a marchar ¿Hay que hacer algo con esto? Ah Arriba quizás Oh O sea Eso que tampoco Era la de esta Tocha La inversión Tocha Porque Porque Si no me hubiera Comprado también La RAM De DR4 De DR5 Precisamente Era la inversión Barata Para En algún futuro Cuando la RAM De DR5 Estuviera en condiciones Cambiar la placa Base barata Por una De esas Y pillar la RAM Y tal Ah coño ¿Por qué Verónica? Ay Ah Verónica Nos vemos Junto a los ascensores He pensado Que era el A1 Por eso Me he Ay Por eso Me he rayado Digo Dios ¿Por qué el A1 Está tan Tan rayado? Coño ¿Por qué no era el A1? Era Verónica Joder Me ha Madulapsus Y entonces Sí Joder pobre Ah Tienes claustrofobia Te lo ha dicho ¿Eres sordo? O solo tonto ¿Qué pasó entonces? Hayden por Dios Podemos hablar De otro tema No sé hasta qué punto Es bueno querer hablar Del tema En este momento A ver Le preguntas cómo está Y tal Pero Pero ya está Digo yo Al menos La gana que tenga De hablar ella Uy Perdón Dios No me he quedado Medio por muerto Tenía Hablo de otra cosa Esta tecnología Es bastante punta Ah Ojalá Ojalá Me haces Me haces Muchas gracias Como nos describe Me haces Comentar el vídeo De Horizon Desconozco Si te dedicas A esto Como modelo De negocio O simple hobby Pero Si es la razón Que sea No dejes de hacerlo Si disfrutas con ello Así que al menos No dejes de hacerlo Si disfrutas con ello Porque al menos Lo tienes Que te seguimos Pero me ha hecho Muchas gracias El inicio Desconozco Si te dedicas A esto Como modelo De negocio Simple hobby O sea Es un comentario Bastante bonito Pero me ha hecho Muchas gracias Esa Esa introducción De Es este Tu modelo De negocio Me ha hecho Muchas gracias Coño Hubo otro Que me dijo Hace nada Hace un par de días Que me dijo Algo parecido Pero Que fue Que fue Que fue Ah Es el mismo tío Ah Ha sido el mismo tío El mismo tío Me dijo Hace Cinco días Cuatro y media De la madrugada Noche de insomnio Descubro De pura casualidad De lores de la saga Nier Me ventilo Todos los vídeos Vaya flipada Y ahora dándole caña A este Que es el de ¿Cuál? Ah Viendo el vídeo De No More Heroes 3 No entiendo Como lo tienen Suscriptores Y tal Buena calidad Y tal Buenas cuatro y media De la madrugada Los militares Estaban a cargo Antes del SI Lenguaje moderno Es políticamente correcto El chaval O chavala Tampoco ha tenido Mucho de esto El vídeo de Horizon Pero lo mismo Es un vídeo de hace O sea Es el vídeo De un juego De hace 7, 6, 6, 9 Yo he metido 5 o 6 años De hecho Ni siquiera lo he mirado Perfectamente normal Que esté tan Tiene mucho tiempo Y aquí haciendo Cositas recientes Porque he empezado Con Amnesia Dying Light Y Horizon He empezado Con cosas Más antiguas Que su puta madre Si hubiera electricidad Aquí Podríamos utilizarla Para iluminar Toda la planta Supongo que hay que Me encantaría ponerme A hacer algo Del Den Ring Pero es que Como el juego A lo mejor Va a tener Expansiones O algo O actualizaciones Como ha ocurrido Con los NPC No quiero que se Tras toque todo Si Front Tower Dijera Del Den Ring No va a tener Expansiones Digo Para adelante Vamos a Herbie Pero y si hablo Ahora de Yo que sé De marica Y en una expansión Te cuentan Más cosas De marica Me va a dar Coraje Que esté Me da coraje Rellenar Algo Con teorías Que luego Se respondan Coño Tía Espérate Voy a quitar La marca De ahí en medio Porque me está Poniendo nervioso No sé Que has dicho Devuelvo la corriente Al bloque C Vale Pero Reparar Sí Pero Yo no puedo Enchufar Esto En ninguna Parte Ah Vale Espera 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 No lo sé Si voy a coger Voy a cogerlo A ver Si con esos Comentarios Me hace caso Que mola Te hago caso Si te hago caso Si me anima Pero luchas Contra mi procrastinador Interno Y mi perro Interno Son dos enemigos Muy poderosos Vale Suerte al cable Es para nadie Que abrir la puerta Antes Si a mí me animas Y me animan Los comentarios Estos también Por eso Yo te intento Animar también A que Aunque sea Haga tu hobby De pintar Y espero que vayan Bien esos bodegones Por cierto Te recuerdo Que te queda Una semana Para hacer Cuatro bodegones O dos Al carboncillo Estás advertida Yo solo quiero alcohol Quiero emborracharme A base de molotops Dios Mentira Siempre te digo Que estás muy guaje Que a la gente le gusta Que solo hay que darle Como que mentira Cada vez que me lo dicen Lo guardo en mi archivador De cosas importantes Y es en plan Ah Ponte a hacer algo Como que mentira Puerta Antes que Hay que enchufar La electricidad Antes Exacto Para esos momentos Lo que tenga que Darme flambas en la cabeza De momentos de ánimos Empieza a Recapitular Por eso quiero Que a cositas Si no me preguntas Intentándonos hacer algo De como puedes Enfocar mejor Lo que sea Que quieras Intentarse Ah Ah Entra este cuarto Ah no Si 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 no la semana que viene Voy a tener que abrir Otra vez las clases De dibujo Que lo he dicho 40 veces Y no las he reabierto Me quiero comprar Libro de Sanderson Por curiosidad El de la escritura creativa No mentira Lo quería buscar Para visitar Y descargarmelo Para el kindle Para eso quería Ajá Aquí no hay enemigos Cuanto me extraña Vamos a turnar Entre dibujo y escritura Que lo sepan Muchas La tía de la tienda De fotos O sea Fotografía Marcos y pollas En general Me ha dicho Después de verme Por segunda vez En un mes Me ha dicho Déjame tu nombre Y tu número O sea Porque los tengo pedido Pero te está tardando Más de la cuenta En llegar Me ha dicho Dame tu número Y tu nombre Y te llamo Cuando estén Y yo Menos malo Bueno Porque llevo Con los pósters Ahí encima de la mesa Vamos Esos son los pósters Que tendría que reimprimir Porque son Porque son más pequeños Oli Chan chan Me ha dicho En unos 15 días Más o menos Y yo Bueno vale Tuve una pizza Nah Que le de la papelera Dale caña Se ha vuelto a cerrar ¿Y ahora qué? La terminal No está activa El sistema De seguridad Aisló esta Supongo Que me toca Se me ocurre Algo Intenta encontrar La sala De los oficiales Hay una centralita De seguridad Podríamos intentar Manejar las puertas Desde allí Utiliza la llave Del SAI Para hacerlo Desde luego Te conoces bien Este edificio Por favor Tú inserta la llave Y selecciona Apertura de emergencia En la pantalla Te lo explicaré Todo cuando terminemos Que musiquita ¿Cuánto llevo? Una hora de 20 Nada más Que poco Pensaba que ese era Es un momento Que iba a mirar Para el lado Y veía que llevaba Tres horas ya Aquí no había gente Aquí no había un zombie Coño ¿Para dónde es? Zenro Dere Eh 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 Chico No sé Si se me bajan Las pelis Deberían de ver Si me he bajado Oye Digo Preparado Descargado Descargado de Netflix Por supuesto Iji Alguno de estos Se va a romper Y me voy a caer Seguro ¿No? Oh no Zombies Doctores Doctor Me duele una pierna Y nadie me dice ¿Por qué? Señor Eso no es su pierna Es su pene Que lo lleva arrastrando Ah Dios Que sombras Ah Ah El coro amarillo Patada No te huele No te huele No te huele No te huele Quiero ver arrastre Quiero ver arrastre Quiero ver arrastre Fuck Anda El despacho de Verónica Hija de puta Esto parece la oficina de Verónica No ha sido sincera Conmigo Verónica Ha sido una chica Muy mala Verónica ¿Quién será ese chaval? Eres tú Aiden Me ha pasado una cosa Muy graciosa Resulta que había Otra Verónica Ryan Directora del departamento De laboratorios de campo Te lo iba a contar ¿Por qué me ayudas? ¿Trabajas para Waltz? ¿Waltz? No Jamás No No lo hacía Waltz tenía su propio equipo De investigación ¿Pero sabías lo de los experimentos? Lo de que utilizaban niños A mi hermana Y a mí Por eso estoy aquí Aiden No puedo olvidar Lo que hicimos aquí Lo sabías Todos aquellos niños sufriendo Y ninguna cura Para justificar ¿Cura? Teníamos cinco putos años Joder Los niños pequeños Tenían una inmunidad natural Al virus Observamos una correlación Entre edad Desarrollo cerebral Y severidad de la infección Por eso estaban experimentando Con vosotros El SAI El mundo Os necesitaba Nadie les preguntó A los niños Mereció la pena ¿Estuvisteis cerca De conseguir una cura En algún momento? Estuvimos cerca Pero el virus Acabó llegando Al complejo Entonces Estabas involucrada En los experimentos No Las pruebas con niños Se realizaron todas En un laboratorio Aquí solo recogíamos Los datos Y gestionábamos La investigación Estaba aquí Cuando sucedió todo Miembros del equipo Comenzaron a transformarse Y las cosas No tardaron En irse de madre Uno a uno Se escucha bien La voz de la tía Porque por ejemplo Habla ella Bastante bajito Se oye bien Por esos pasillos oscuros Y por los conductos De ventilación Mi hijo Estaba aquí Conmigo Paul Él también tenía Cinco años Por aquel entonces Pero con él No experimentabas ¿Eh? ¿Qué le ocurrió? Logré dar con la escotilla Que llevaba La entrada principal Le dije a Paul Que me esperase Le di un beso Le dije que me esperara Hasta que comprobase Que la entrada Era segura Se agarraba muy fuerte A mí No me quería soltar Cuando volvía por él Ya no estaba Solo me había ido Quince minutos Me pasé la semana siguiente Buscándolo Y el resto de mi vida Llorando por él Debería haberme lo imaginado Era un niño Asustado Solo Lo siento Tú solo querías Sacarlo de aquí Como podías haberlo sabido Sí, pero ahora Háblame del resto de niños Con los que has experimentado Pero tu hijo no, ¿eh? Háblame de eso Todos tenemos Nuestras historias del pasado Vamos a centrarnos En lo que haremos A partir de ahora Venga Vámonos Venga Vámonos De gang Son cuervos Son cuervos rechungos Charlie 2 Amor 3 De escape Vale Puedo volver a meterme Pro conducto de ventilación Y pillar lo que me deja Aquí atrás Eso no funga Vámonos átomos Venga Vámonos Vámonos átomos Venga Vámonos 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 ¿Qué coño hay moviéndose tanto? Que proyecta tantas sombras Ah, la tela Vale Joder Me estaba rayando No utilizo los botiquines militares Y tengo un puto montón De ellos Tengo 62 Ok Pero No hemos conseguido nada Drogas Y tabaco Con que fumando en el trabajo Ah, vale Porque es por aquí Yo no sé si aquí he estado Ah, sí Sí he estado Cuéntame la verdad Doctora Soy una mujer Espero que encuentres lo que buscas Los datos del S ahí están aquí dentro Ah, ¿qué pasa? Mierda, no, no lo sé Pruébalo otra vez Coño, ¿qué habéis por ahí? Se ha trancado A la mierda Iré yo Estoy harto de esperar Ha llegado el momento De recibir respuestas La bolsa La bolsa Corriendo muy fuerte Ah, en realidad No era un laboratorio Era un estudio de la bolsa Eran corredores de bolsa No experimentaban con chavales Bueno, experimentaban con ellos Pero no para con un virus Sino para que fueran expertos Corredores de bolsa Para que fueran lobos De Wall Street ¿Qué? ¿Dónde? ¿No llego ahí? Voy a morir Voy a morir No sé cómo quieres Que salte allí Ah Tío, voy a morir Ahí ¡No! Me voy a la puta Me voy a la puta Me morí Encuentra el modo De subir Sala de control ¡Arriba! ¡Rápido! Ya lo sé ¡Joder! No sé si llegas Sí Sí He encontrado uno ¡Esto es! Ahora mire lo divertido ¡Aaah! ¡Eyed! ¡Eyed! ¿Lo has logrado? ¡Eyed! 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 Buen viaje Mierda, está roto ¿No va a estarte, coña? Sí, es que es un sistema antiguo Espera, dame la llave Hay una lista de pacientes y personal ¿A quién quieres buscar primero? Mía, ca mía ¿Es tu hermana? Sí ¿Nada? Imposible, estuvo allí, conmigo Estoy buscando Lo siento, Aiden No hay ninguna mía en los registros ¡Caguen! ¡Esto es imposible! Busca mi nombre, Aiden Aiden Hay un registro entre los niños más pequeños Año 2020 Aiden Caldwell ¿Es tu apellido? Bueno, ahora sí ¿Qué dice? Datos reservados Hay una nota Aviso El paciente muestra una tolerancia a la sustancia por encima de la media Mayoría de las pruebas realizadas Resultados ejemplares ¡Íste se ha convertido en la atención de la muerte de las mujeres! ¡Qué sonido, Aiden! ¡Qué sonido, Aiden! ¡Qué sonido, Aiden! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido, Aiden! ¡Qué sonido, Aiden! ¿Comprobando? Un registro. Estudios clínicos. Solo uno. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Paciente dado de alta. ¿Todos? Sí. ¡Mierda! No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Y hay más. La sustancia se probó también en algunos infectados, en instalaciones del S.A.I. de toda la ciudad. Sin razón. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X13. Al final se cerró con el propio X13. ¿Pone algo más acerca del X13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X13 era una base de operaciones del S.A.I. ¿Y la sustancia? ¿Sabes lo que es? Se hicieron muchas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Deja que busque la investigación en la base de datos. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Raro es que haya poca información... O sea, se supone que este era un punto núcleo de información y tal. Se reinició hace unos días en el X10. También hay un mapa. Hay ubicaciones marcadas, incluido el observador. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Se supone que este era un sitio donde nos iban a dar muchísima información y no han dado nada. ¿Aleza de intrusos? ¿Really? ¿Serán del doctor? ¿Serán del doctor? Tienes tochas y tal, pero en realidad había una mierda aquí. A mimir. No, me bailé en el fondo. Bueno. No es el último, si me ve. ¿Has visto tu compañero muerto y tú con él? Uy, esto se ha evaporado. Ya le ha dado un saquito. ¿What? ¿Ataques con misiles? ¿De qué hablas? El protocolo de respaldo. No tenemos mucho tiempo. Escucha. Estas marcas en Riverend y Garrison están en el circuito central. Ahí vive gente. Tenemos que avisar a Frank. Vale. Vale, lo haré. ¿A Frank? Frank, tu barrio está marcado en una especie de mapa táctico. Tienes que evacuar a la gente. ¿Qué? No hay tiempo para explicaciones. Tú saca a todo el mundo de ahí, Frank. ¿Y cómo voy a avisarles, Aiden? No tengo forma de emitir avisos de emergencia. Intentaré avisar a todos los que pueda. Tío, avisa al... A Jack. Que Jack diga que todo el mundo se pide de esos sitios. Intentaré sorprenderlos desde arriba y cargármelos. Aquí estás a salvo. Por ejemplo. Qué delicioso. Me gusta la canción de silla. La miran... No, 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 no. Que tengo un moroto. El tonto largo. Siempre un tonto de largo. Tengo minas, ¿no? Voy a hacer una escopeta. Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. Que tengo una mierda de vida. Si, al botiguín... Buah, me cura entero, chaval. Me ha hecho daño. Me ha hecho daño. Coño, Aiden. Tío, te echas pa'lante pa' pegarme. Me parece muy... Ala, toma fan. Ya, Verónica. Ya voy, ya voy. Creo que ya es seguro salir, pero hay que ponerse en marcha. ¿Verónica? Me... Me he botado a quitar el ganillo ese que tengo en la barba. En la barbilla. Por decimoctava... Quinta vez. Me gusta la canción sencilla esa. Verónica, ¿estás ahí? Verónica. ¿Te has pirado? Verónica, contesta. Decía que salí de ahí. Lo siento. Me... Te he atrapado ahí dentro. Va. ¿Dónde estás? Fui hacia los ascensores. Yo... Verónica. Te van a atrapar. Hay alguien aquí, Aiden. No, no, no. Verónica. Lo sabía. Waltz. Ahí está. Waltz. Está aquí. Está aquí. Me ha encontrado ya de seguida. Estate prisa, Aiden. Por favor. Oh, ya viene ahí. Verónica. Aguanta. Ha venido en persona. ¿Coño, abre? ¿Coño, abre? Es prácticamente bien lo que me he quitado ya. ¿Me he quitado ya tantas veces? Pues lo he reventado sin querer tantas veces. Ahora. ¿No? No. Voy por la brandilla Más chulo que nadie La va a echar abajo Se han saltado dos diálogos ¿Qué quieres esto, cabronazo? ¿Qué le hiciste a mí? Pobre muchachito Pelea ¿Qué le hiciste a mi hermana? No, hace mucho que no esté aquí Te voy a matar ¿Qué? Toma Bueno, le hago daño A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Hostia, que no tengo las más equipadas 160 190 Ah No creo que vaya a matarla aquí definitivamente Obviamente Tendrías que haber muerto hace años No Tendrías que haber muerto hace años Hayden Aguanta Todo irá bien Tú aguanta No pasa nada, Hayden ¿De verdad? No Me la he cargado Te va a decir Walsh ¿Qué está haciendo mirar? Le arranco una pierna Y un brazo No ¡Walsh! ¿Que me haces eso? Te he mostrado la verdad ¿Qué? Ya es tarde Pero todavía queda Un lugar de tener que tirar misiles No se supone que tú estás en la otra misión Hostia, me jodió otra misión entonces Ya no puedo hacer la misión de ayudarles con el carnicero Tontea con la muerte A menos parece que lo que dejé en un buen punto Para un previo farme antes de acabar el juego Has vuelto, gracias a Dios Tienes que dejarte decir eso Me habías preocupado y nunca me preocupa nada Aléjate de mí, Lawan Guau, no es que esperar a flores Pero tampoco sobraba un gracias Por desenterrarte de los escombros Y cargar contigo No lo entiendes, Lawan Yo... ¿Tú o qué? Yo... Maté a Verónica ¿Qué? La maté yo Y no solo eso Me estoy transformando Vi el cuerpo de Verónica Parecía destrozada por un colérico No puedes... Era yo Los... Experimentos de Walsh Entonces... En el hospital No había nada en la base de datos del S.I. sobre mí Pero con respecto a la droga Que Walsh nos daba Yo fui a quien afectó más Walsh me dijo que Mia está muerta Tengo que irme de aquí Si me quedo Soy una amenaza Para todos ¿Y si te mintió? ¿Y si Mia está viva? ¿Y si no fuera así? Tú no mataste a Verónica, Aiden No eras tú Repito Eso no eras tú Si esta transformación es por culpa de Walsh Haremos que lo arregle ¿Vale? Te ayudaré ¿Cómo? ¿Cómo? Walsh creó los inhibidores Ha de saber cómo contrarrestar los efectos ¿Qué es eso? Vamos Probablemente sea otro edificio derribado Oh dios mío El carnicero Ha terminado lo que empezó hace un... No, yo lo conocí entonces en su misión Me he perdido ese momento entonces Oh Aunque era secundaria ¿Eh? No puedo detenerlo sola, Aiden Vale Vale Vamos a por ellos Sacar algún edificio importante ¿Qué es eso? Como el Aiden que conozco Jack Math te busca Parece que hay una forma de entrar en la fortaleza Ve a la nave Consigue los detalles Yo... Tengo que ir al Ojo de Pez A ver a los heridos Y a Frank Salió a prevenir a la gente Antes de que los misiles llegaran Dicen que está bastante bien Asesinato Digo, ahora me vas a reventar o... El edificio, la torre de radio Está tocha Pero creo que no Que es ese Que sigue en pie Entonces ahora puedo utilizar La cometa por aquí en medio La cometa Es que he visto la cometa de aquí Ahora puedo utilizar el... No, me la han quitado ¿Verdad? Sí, ya no puedo Ya no está Obviamente ¿No puede haber misiones perdidas o algo? No, parece que no Sigo sin saber cómo coño poder subir en ese edificio Para coger ese último paquete que me queda Porque en total ya queda... Tres minutos Pues Es que está encima de este Y no sé cómo subir encima de ese Encima de este Uh Encima de este sí Pero encima de ese no Eh... ¿Cómo puedo seguir subiendo más? En este Ay No he corrido bien Ay Me he intentado... No sé Es que el chico sí sabe cómo coño cogerlo Ese saltito final ¿Por qué yo desde aquí asumo que ya he intentado saltar? Buena Que el único desde el que podía Podría ser la torre de radio No hay ninguno que es... No Solo por desde la torre de radio Y no lo hice Porque soy subnormal O desde ese Y desde ese No estoy lo suficientemente cerca tampoco ¿No es este? Bueno, está como un pelino a la izquierda Pero sí es ese Es que se me olvida sacarlo Por ahí pareciera que pudiera trepar Pero... Lo dudo Porque luego no tengo dónde engancharme Ah... Tendría que llegar hasta ahí Y no sé si ya puedo subir Buah, pero tengo que llegar ahí arriba Y no voy a llegar ni de coña Es decir, es que claro Es que claro, es más fácil desde el principal Desde la torre de radio Desde ninguno de estos llego No llego por nada ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy! Hay un cableado aquí Lo habré hecho al fin Y me mato Pues nada Lo dejo ya por aquí Dos horas y un minuto Y uno Y uno Tía, se te cae más cada vez la cola Se nota que el superglue hace daño Un guantazo Hijo de puta Te conquistaré Y voy a intentar subir otra vez ahora Estaba casi Pues nada Pues diría que En temas de historias Me quedo un directo más Y si no Voy a hacer Voy a mirar Intentar hacer que me quede solamente un directo Y terminarlo en uno Y... Y otra cosa Mariposa Muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio de Dying Light 2 Y posiblemente el último ¿Cuántos van? Creo que son como 15 Un placer Y adiós Y nos vemos en el siguiente episodio de Dying Light 2